¡Ajá! ¿Los estafaron? Sí. ¿Con cuánto? Con todo el dinero que tenía doña Viviana para su película, ya fue. Ay, no puedo creerlos. Igual que cuando nos estafaron con la casa de los casillos de La Laguna. ¿Y como cuánto dinero era eso? ¡Trescientos mil dólares! ¡Pobre platanes! Pobre Viviana. No, no, no. La Viviana se tiene que bañar en ruda y el platanazo pasase el huevo. Y yo también requiere los dos o los dos, ah, porque de verdad me quedé sin trabajo. Ya vas a encontrar algo, gracias. Ay, Dios te oiga, Charito, Dios te oiga. ¿Y ahora con esto de esta estafa entonces Raúl y Viviana ya no van a hacer la película acerca de nuestras vidas? No, ya no creo. Ay, adiós a mi sueño de ser estrella de cine. Uy, adiós a mis derechos de autor. Ni yo a mi sueño de Hollywood. ¿No puedo creer que estén pensando solo en sus sueños en lugar de preocuparse y solidarizarse con Raúl y Viviana? Que bastante mal la deben estar pasando. ¡Adelante! El señor Miguel Ignacio lo busca. ¡No, eh! ¿Quién? No me digas a esa loca que está saliendo conmigo. ¡No, son otros dos locos! ¡Ah! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¡Oye, eres un estafador! ¡Yo no soy ningún estafador! ¡Ay! ¡Por supuesto! ¡Estabas coludido con Mabel Wilson! ¡Mabel Wilson! ¡No me digas que esa mujer te volvió estafada, Raúl! ¡Sí! ¡No, por tu culpa! ¿Por mi culpa? ¡Sí, si tú me dijiste que inviertas el dinero en la bolsa de valores! ¡Yo te dije que inviertas el dinero en la bolsa de valores! ¡Pero que no le des tu dinero a una estafadora para que juegue con él! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ahora quiere evadir toda responsabilidad! ¿No es cierto? ¡Pero qué! ¡Yo no estoy evadiendo nada! ¡Yo no tengo la culpa de los errores que comete Raúl! ¡Ay! ¡Pero podrías hablar del cartero! ¡No, yo le dije! ¡No, yo le dije a Raúl que invierte en la bolsa! ¡Y que tenía sus oriegos! ¡No! ¡Así que el culpable es él! Lo peor de todo es que tienes razón. Eres un baboso, Raúl. ¡Pero! ¡Te odio! ¡Bibiana, espera! ¡Bibiana! ¡Gracias por arreglarme la vida! ¡Bibiana! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Que solucione eso! ¡Su problema de pareja! ¿No? ¡Yo tengo mis propios problemas! ¡No! 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 ¡No te quiero escuchar! ¡No te quiero escuchar, quédate la boca! ¡Claro! ¡No quieres oírme porque sabes que tengo razón! Si me hubieras escuchado cuando te dije de sacar el dinero... En ese momento ya hubiéramos recuperado la inversión. ¡No tienes razón! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Claro! ¡Siempre es mi culpa! ¡Por supuesto que siempre es tu culpa! ¡Sí, claro! ¡Si soy un estúpido! ¡No! ¡Bueno, sí eres un estúpido! ¡Y tú eres perfecta! ¡Pero eres el más estúpido del mundo! ¡No soy perfecta, soy un ser humano nada más! ¡Pero tú te equivocas más que todos! ¿Quieres que te enumere las veces que te has equivocado? No, no es necesario, porque yo muy bien la cuenta de mis errores. ¿Ah, sí? Sí, pero ahí sí, ahí sí, yo soy perfecta, ahí sí. Yo soy la productora del año, yo recibo premios, yo voy a festivales de cine, claro. Ella es la perfecta. Qué idiota eres. ¿Ah? Papá. Viviana, ¿qué pasa? Nada, que soy el estúpido más grande del universo. Por supuesto que eres un estúpido. ¿Entonces tú qué haces casado con un estúpido como yo? No sé qué hago casada contigo, no lo sé. Ah, claro. Yo no sé qué hago yo casado contigo si eres tan inteligente. Bueno, entonces si no sabes que haces casado conmigo, mejor me voy a la casa de mis papás, pues. Creo que es una buena idea. Ya pues, mira cómo me voy. ¡No puedo pasar! Bueno, pues, ahí fue otro camino. Me voy por allá, pues. Ay, papá. ¿Qué? ¿Vas a dejar que se vaya a la casa de sus papás? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? No voy a mover un dedo para retenerla. ¿Has he visto? Ya va, ya va. Raúl. Hola, Charo. Hola. ¿Qué más? Viviana me dejó. Mira. Entiendo que en este momento necesites hablar con alguien, ¿no? Pero no creo ser la persona indicada, Raúl. ¿Y por qué no? ¿Por qué estoy saliendo con alguien? ¿Qué? Tengo un pretendiente. Ah, caramba. No tenía ni idea. Es algo muy reciente, ¿no? Bueno, te felicito. ¿Pero qué? ¿Eso significa que no te puedo contar mis problemas, entonces? Sí, claro. No creo que a él le guste que mi ex marido venga a buscarme, a contarme sus problemas y a usarme como paño de lágrimas. Pero tú no eres mi paño de lágrimas. Tú eres mi amiga. Ah, ¿tu amiga? Sí. Cada vez que te deja Viviana. Bueno, es cierto que no nos frecuentamos mucho cuando estoy junto a Viviana, pero eso es porque ella es un poco insegura nada más. Bueno, no me parece que vengas a contarme tus problemas maritales, Raúl. Ella me dejó. Ya dejaron de ser problemas maritales. Sí, pero va a volver como lo hace todo el tiempo. Ya me cansé de escuchar tus historias, por favor. No, no, está bien. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero por curiosidad, ¿lo conozco? ¿Es posible? Lo conozco. ¿Quién es? Bueno, yo prefiero mantener la reserva porque es algo muy reciente. Charo, de todas maneras me voy a enterar. A su debido tiempo, Raúl. Charo, por favor, no me vas a dejar con la curiosidad. ¿Y a ti qué te interesa tanto? Bueno, eres mi amiga, me interesa, quiero saber. No. Charo, por favor. No vas a parar hasta que no te lo diga, ¿no? Me conoces muy bien. Está bien, Raúl. Está bien, te lo voy a decir. Pero, por favor, prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Y mucho menos a él. Te lo prometo, no se lo voy a contar a nadie. Pero quiero saber. Mi pretendiente es... El doctor Ronald Cross. Jamás me imaginé que te pudieras fijar en alguien como Ronald Cross. ¿Por qué no? Bueno, no conozco mucho a Ronald Cross, pero me parece un señor muy formal, aburrido, sin carisma, un... ¿Qué tal? Adelante. Buenas. ¿Qué tal? ¡Cierre! Se me hizo tarde, vino el supervisor. Has tenido suerte, no pasó por aquí. ¿No? No, solo vino a reunirse con el nuevo terramoso. ¿Nuevo terramoso? ¿No sabías? Van a poner a trabajar a mi brother en el bus. ¿A quién? ¿Hola? Mucho gusto, bienvenido. Gracias, el gusto es mío. Hoy es su primer día de trabajo y el pobre está un poco perdido. Es mi hermano del alma, así es. Estudiamos juntos en el instituto. Sin dudas es el mejor amigo que he tenido. O sea que debes conocer a Grace. Bueno, yo tengo que dejarlos porque tengo que atender a los pasajeros. Amor, ¿tú crees que le puedas explicar bien cómo funciona todo? Sí, claro. Sí, claro. Encantada. Entonces, te encargo a mi cachorra. No te preocupes. No te preocupes, Anthony. Le voy a enseñar todo. Pero eso sí vas a tener que ayudarme en todo para que puedas aprender. Excelente idea, mi amor. Entonces, lo dejo. Suerte. Bueno, Mauricio, voy a tener que enseñarte paso a paso. Y lo fundamental en ese trabajo es estar limpio y con buena presencia. ¿Y? ¿Estoy cumpliendo con los requisitos? Sí, definitivamente sí. Gracias. Gracias. Gracias.